lo vende la suerte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día quería mostrarles un producto que les puede ser útil Yo lo estoy probando por primera vez No sé cómo irá a resultar Este producto es para hacer reparaciones en carpas, en telas en general Lo que normalmente he venido usando en estos últimos y tantos años ha sido el famoso duct tape que es el que ven acá Tengo un pequeño orificio por quemadura de cigarros Sí, sí sé, tengo que dejar de fumar pero bueno, para no perder el relleno le puse duct tape Ese duct tape debe llevar ahí un par de meses y se ha mantenido impecable Sin embargo, hay un producto de la misma marca o fábrica que hace Aquasil para reparar Waders que se llama Gear Aid Este producto que se llama Clear Repair Tape o cinta de reparación clara y se llama Tenacious Tape No sé cómo traducir eso en español pero incluso en la caja indican que es mejor que el duct tape que el duct tape es el que tengo ahí Así que la vamos a probar Así es como viene La suerte es que este producto lo venden en Chile Lo compré en la tienda Flyshop Voy a dejar un link en la descripción del video a la página web de Flyshop Indica además que viene instrucciones en español Es ideal para tejido técnico Es ideal para tejido técnico Nylon, otro tipo de tela Neopren, caucho y vinilo Invisible, se puede lavar Y genera una adhesión ultra fuerte Vienen 60 pulgadas cuadradas Ya vamos a ver de qué se trata Es un rollito nomás Y aquí tiene toda una descripción de las cosas que puede reparar No voy a entrar en detalle Así es como viene en la caja Tienen instrucciones en español y en inglés Y este es el producto Y en la caja no viene nada más Entonces la idea mía es recortar un pedazo y aplicarlo Sacar este y aplicar el nuevo duct tape Entre comillas que se llama Tenacious Tape En vez del duct tape Indica que va a preparar Es que limpiar la zona de la mañana con alcohol isopropílico Cortar los hilos sueltos si los abieres Cortar el parche con sus esquinas redondeadas De manera que superponga toda el área dañada en al menos 25 milímetros O sea tampoco tiene que ser tan chico Entonces se despega la parte posterior Se aplica sobre la zona dañada Hay que guardar en una bolsa la parte no utilizada Así que vamos a cortar un pedazo similar al que puse ahí Más o menos Esto Por esto Más o menos Indica que idealmente tiene que estar con las puntas redondeadas Seguramente para que no se salga Así que con la misma tijera la vamos a redondear Por ahí más o menos Vamos a retirar el duct tape Vamos a colocar este producto Vamos a ver que pasa Obviamente el producto es impermeable por lo tanto Si su equipo que están reparando tiene un orificio y es una chaqueta Con esto lo pueden reparar Si es que es impermeable no debería pasar el agua Vamos a dejarlo ahí No dice cuánto tiempo hay que dejarlo en las instrucciones No tiene fecha Indica que el adhesivo se continuará endureciendo con el paso del tiempo Seguramente hay que hacerlo redondo para que las puntas no se agarren en algo y no se salga Vamos a ver que tal Si algo pasa Bueno voy a hacer un video Lamentablemente se ve el orificio pero evita que se salga el relleno Eso era señores Si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad